Los intereses que están detrás de los personajes que le informan o le desinforman de los personajes que siguen usando las cámaras y los micrófonos para el golpeteo, para la tergiversación y que han literalmente vendido hasta el alma al diablo. Estas son las declaraciones. Muchas gracias. Muy buenos días. Que por cierto, data de varias décadas. Baker Hughes contrató un tercero experto, la prestigiada firma de abogados McConnell, que llevó a cabo una auditoría externa para determinar cualquier posible conflicto de interés entre Baker Hughes y la renta de la casa. De la auditoría se concluyó lo siguiente. Primero, lo que ya dijimos, pues que no hubo conflicto de interés. Segundo, que el propietario de la casa, el señor Keith Shilling, no tenía ninguna relación comercial ni de negocios con petróleos mexicanos. Tercero, que este señor Shilling fue empleado de Baker Hughes del 2016 hasta diciembre del 2019 y que dentro de ese corporativo él se dedicaba a ventas en Estados Unidos y luego fue vicepresidente en Canadá. El propio vicepresidente de Baker Hughes para México, el señor Bob Pérez, estableció que el corporativo mantiene vigente una estricta política de anticorrupción y de cero tolerancia. Es una empresa que, como ya lo señalamos anteriormente, está sujeta a múltiples controles por cotizar en mercados de valores internacionales, a grandes mecanismos anticorrupción, a la misma ley de prácticas corruptas extranjeras en los Estados Unidos. Y bueno, con el resultado de toda esta auditoría interna, queda por demás claro, una vez más, técnicamente, técnicamente, la ausencia del conflicto de interés y de vínculo alguno entre la contratación de Pemex con Baker Hughes y la renta de la casa. Es decir, el asunto carece de mérito técnico, de mérito legal. Muchas gracias. Así lo dice el senador de Morena. No hay mérito técnico, no hay mérito legal. Por cierto, con justa razón el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera pregunta, y creo que pregunta, insisto, con justa razón. ¿Cuántos periodistas machuchones viven de atacarme? Muchos de esos periodistas machuchones que se la pasan hablando de la Casa Gris, por favor, de ahora en adelante, Grey House, para que se oiga con más caché. ¿No? Hablan de una pinche albercota de no sé cuántos metros. Casa Gris, oye, medio, ¿no? Grey House, por favor, para los Zuckerman, para los Rivapalacio, para los Loret de Mola. Servido, mi querido Charlie. Esto es lo que dijo el presidente. ¿Cuántos machuchones de estos viven de atacarme? Es una pregunta válida, ¿no? ¿Cuántos de los periodistas machuchones viven de atacarme? Digo, ¿cuántos reciben por atacarme? Millones. Claro. Imagínense que les pidiera yo que dieran un porcentaje para ayudar a los periodistas que ganan poco. ¿Cuánto juntaría? Y la risita es la que calienta, porque sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador que esos grandes nombres solamente quieren solidaridad cuando se trata de ellos. Pero, ¿cuántos de estos machuchones se hacen la talacha o sacan de su bolsillo para el editor, para el productor, para el camarógrafo? El presidente sabe de lo que habla. Y nosotros también sabemos de lo que habla el presidente. Antes de ir con Jaime Hernández...